familia de viajando en forma bienvenidos a un nuevo vídeo día de hoy te traemos una invitada a nuestro canal ella nos va a compartir cómo fue su proceso de migración desde colombia hasta malta cómo se puede venir en estos momentos todavía en pandemia porque si es posible así que acompáñanos ella va a resolver alguna de las principales preguntas que siempre nos hacen así que este vídeo está cargado en mucha información papel y lápiz no olvides suscribirte a nuestro canal compartir con tus familiares con tus amigos que estén interesados en venir a malta a estudiar así que sin mayor preámbulo comencemos hoy tenemos mil cosas que celebrar entre ellos el cumpleaños de la hermana de gus y el día de hoy ella llega aquí a malta también vamos a celebrar nuestros mil suscriptores y que mil suscriptores más porque cada día seguimos creciendo así que no olvides que tú eres parte de esta celebración acompáñanos el día de hoy no olvides suscribirse a nuestro canal activar la campanita de las notificaciones seguirnos en nuestras redes sociales y bueno está acá esperando a jessica en el aeropuerto de malta el aeropuerto es muy pequeño pero es bonito está recién remodelado entonces bueno vamos a esperar acá por ella vamos a ver cómo va a ser ese encuentro casi después de dos años sin verlo bueno acá vemos los vuelos que están llegando el estado de los vuelos que están entrando a malta viene uno de se accediendo a cada día y está que nosotros fuimos a que no hay que estar en el aeropuerto de hoy se está llegando a todos los partidos de hoy ya está en todas partes del año y de hoy ya está en el aeropuerto de la semana o no está en el aeropuerto del año para el aeropuerto ¿Qué emoción? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues empecemos con la entrevista, empecemos con las preguntas. La primera pregunta es ¿por qué escogiste Malta y en este momento? Bueno, mi objetivo principal es estudiar el inglés y la razón por qué lo hice en este momento es porque se me presentó la oportunidad, conocí a Viajando en Forma, a mi hermano y ¿por qué no? Este fue el mejor momento para viajar. Jessica, ¿nos puedes compartir por favor cuál fue el primer paso que diste para iniciar tu viaje? Mi primer paso fue contactar a Viajando en Forma, ellos me asesoraron detalladamente, me dieron los contactos de las personas en cada país porque tuve que hacer un largo proceso que más adelante les contaremos, ellos me dieron entonces los contactos, me dieron también la información de presupuesto, me detallaron pues la información que necesitaba en ese momento. Y un tip que siempre damos a nuestros viajeros es traer todos los documentos en una carpeta así como los siguió Jessica. Así es, lo importante es tener una carpeta organizada con los documentos que les pueden solicitar tanto en migración en Colombia como en el lugar de destino. Entonces están los tiquetes ida y regreso, tiene que tener también la carta de aceptación de la escuela con las fechas específicas que van a estudiar, un seguro internacional desde el día de la salida en Colombia hasta el día de llegada nuevamente a Colombia. También tener la reservación y el pago de la estadía, el alojamiento muy importante. La PCR saliendo desde Colombia máximo con 72 horas, en mi caso yo viajé con Turkey's Island, entonces ellos sí me lo solicitaron. Y tener una certificación bancaria de sus ingresos económicos para tener una sostenibilidad en Malta como tal. Y claro, muy importante, el pasaporte, no se puede quedar. Y el pasaporte sí. Bueno, y después de tener ya su carpeta lista y llegar la fecha del viaje, ¿cómo fue ese momento allá en Bogotá, en el aeropuerto? Cuéntanos sobre eso. Ay, no, Gus, eso fue emocionante. No, desde el día anteriores yo no contaba las horas para llegar ya. Mi vuelo fue a las 7 y 55 de la mañana, tuve que estar con tres horas de anticipación. En mi caso me permitieron llevar dos maletas, entonces las organicé muy bien. Llegué desde las 5 de la mañana al aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá. Me presenté ante la aerolínea, me preguntaron el motivo del viaje, me preguntaron el pasaporte, los documentos de seguro, todos los documentos que anteriormente les había mencionado. De ahí pasé nuevamente a migración, nuevamente todas las preguntas. Y mi último control fue con un agente de la policía, donde me preguntó también motivo del viaje, qué había desayunado, cuánto me había costado como tal el viaje, etiquetas, fechas de regreso y de todo. Sí, en Colombia tiene muy buen esquema de seguridad y control allá en Bogotá. Y ya esperar el llamado de la aerolínea, no, muy contenta, muy ansiosa, tomando fotos. Qué chévere. No, no, muy emocionante, sí. Inolvidable. Sí, increíble. Bueno, Jessica, y cuéntanos también cómo estuvo el vuelo, porque a mucha gente le interesa de pronto qué te preguntaron, dónde hiciste esa escala, qué te dieron de comida en el avión, porque eso es lo que a veces uno le pregunta, ni qué le dieron en el avión. Sí, sí, uno tiene muchas dudas, muchas inquietudes. Bueno, al momento de ingresar en el avión, las chicas, las zapatas de una vez nos dieron el kit de seguridad, nos exigen el tapabocas, nos exigen también en la PCR al momento de ingresar al avión, nos dieron tapabocas, desinfectante, toallitas. Interesante. Sí, sí, sí. Mi vuelo tuvo una escala en Panamá, entonces de Bogotá a Panamá, Panamá a Estambul, alrededor, un vuelo total duró 13 horas. Largo viaje. Sí, sí, fue un poco desgastante, pero no, el tiempo pasa también súper rápido, de alimentación nos dieron unos sándwiches también tradicionales de Turquía, muy ricos, con juguito, con quesito, y solamente se podía consumir eso por el tema de COVID, no se podía tampoco asistir muchas veces al baño, y la recomendación es no, tener todo con tiempo para pues no tener ningún inconveniente, sí, descansar bien, están también las pantallas de la aerolínea, donde uno puede escuchar música, jugar, ver películas, y no, súper bien. Bueno, y llegando a Estambul, que te preguntaron, que hiciste, ¿cuál fue tu primera reacción al llegar ya al país? No, yo estaba súper nerviosa, Gustavo, yo estaba ansiosa también, mis ojos no sabían qué mirar, porque obviamente el choque cultural es grandísimo, ¿no? Ya las mujeres con su cubierto, el cabello, exactamente, un aeropuerto muy bonito, es uno de los más grandes, no sé. Sí, exactamente, es uno de los más grandes de los que hay en el mundo, porque hacen muchas conexiones ahí, con muchos países. Exactamente, entonces de una vez me bajé, le pregunté también a una señorita en dónde podía reclamar maletas, el tema de migración, pasé nuevamente a migración, motivó el viaje, me revisaron pasaporte, nacionalidad, revisaron todo nuevamente, y ya, me colocaron el sello, fui muy feliz, muy contenta, ya, estando yo en Estambul. Súper emocionante, porque es el primer país que visitabas, el primer país, sola, yo como mujer, claro. Y que sola como mujer también. Sí, ahí fue donde yo empecé a sentir como el choque también cultural, porque veía muy pocas mujeres solas, o sea, iban siempre acompañadas, y yo sola, con mis maletas, ese día precisamente. Solo con tus maletas, ¿no? Sí, ese día precisamente estaba nevando, entonces por primera vez vi nevar, obviamente el frío, pero yo voy a saltar. Bueno, y ya después de que pasaste todos esos controles de migración, de recibir las maletas, ¿cómo hiciste para llegar al alojamiento? ¿Qué tipo de transporte tomaste? Sí, no, pues gracias a Dios, yo estaba muy tranquila, porque ustedes ya me habían comentado y me habían dado los contactos ideales, entonces no tuve ningún problema por eso. Ahí tomé un bus, un bus público desde el aeropuerto, ahí se compra el etiquete, y llegué hasta cierta parte de Estambul. Desde ahí empecé a conseguir un taxi, busqué un taxi, una de mis recomendaciones es que se tomen el tiempo para saber qué táxi cogí. Ya ahí cogí un taxi, ya le indiqué la dirección en la que quería llegar a mi alojamiento, él me llevó, sin embargo tuve una mala experiencia con un taxista, entonces súper recomendado que si pueden mejor tomar desde alguna aplicación de transporte desde ese punto, mejor. Pero si no, pues saber de tomar las placas del conductor, del taxi, y saber más o menos las distancias, y saber más o menos cuánto es el pago. Importantísimo es al momento de llegar al aeropuerto, realizar el cambio. Así sean de mínimo 50 euros o 30 euros. Sí, exacto, todo lo que sea, basarlos a Liras, sí, porque pues no es caro Turquía, pero es importantísimo que por favor paguen con Liras, que es la moneda oficial de Turquía. Sí, realmente este tema en Turquía es muy controversial porque el tema de los taxistas, pues, no todos los taxistas, pero la mayoría sí tienen una mala reputación porque engañan al turista, porque roban al turista, le roban sus maletas, les hacen cambiazos en sus billetes. Entonces, es tener mucho cuidado, tanto para las mujeres, para todos los públicos. Y ahora una de las preguntas también que nos gustaría saber es, ¿cómo te pareció Estambul en su cultura, en su gastronomía, en su tipo de infraestructura? Sí, no, a mí me gustó muchísimo su historia que tiene, las mezquitas, su cultura. Es una ciudad donde llegan muchos extranjeros a visitar su cultura, su gastronomía. Entonces, yo también aproveché, tenía que aprovechar y poder disfrutar al máximo cada día. Me acoplé a los horarios porque ese es otro tema importante. Totalmente diferentes. Sí, entonces me acoplé, madrugué, iba a conocer las mezquitas, estuve también viendo el tema del fósforo, el bósforo. Pero ella contiene más, bósforo. Sí, bósforo. Dale. Estuve también visitando el bósforo, que es el puente que divide la Unión Europea con Asia. Entonces, súper increíble. Estuve viendo también que muchas personas visitan estos sitios por el Gran Bazar, por las especies. Entonces, tenía que pasar a visitar ese lugar. Estuve también probando su gastronomía. Es exquisita. No a todo el mundo le gustan, pero en mi caso me gustó. Entonces, recomendada ir a probar el té turco, el café turco. El café turco. También sus dulces y me encantó todos los paisajes, ver el mar, el clima también, que a mí me gusta el frío y ahorita está en una época de invierno. Entonces, también me gozé cada momento. Y Estambul es una ciudad que es mágica, una ciudad mágica, una ciudad con historia, muchísimo, muchísima historia. Sí, no, para que le guste la historia, la cultura, no, es una ciudad súper recomendada visitar. Muy interesante. Y es grande, es una ciudad inmensa. Bueno, y nos enteramos también de que fuiste a otro lugar que se llama Capadocha. Sí. Cuéntanos esa experiencia. No, o sea, gracias a ustedes, ¿no? Yo no sé cómo hacer con ustedes, ustedes, pero no, Dios me los puse en el camino, no. Una experiencia increíble. Fui a montar en Glow, imagínate en Glow. Gran experiencia. Uy, una experiencia, sí, en cuatrimoto estuve, hice amigos allá, interactué, practicaba el inglés. No, eso tomé también unas fotos. No, eso yo me imaginé en otro mundo porque eso era increíble. Era increíble. Es algo, y que es el primer país que visitabas, entonces encontrar todo este choque, toda esta diversión, esas cosas que nunca habías hecho, pues es algo para uno que es gratificante y le queda mucho en el primer país que uno siempre visita. Claro que sí, sí, aunque de todas formas Capadocia está un poco retirado de Estambul, ustedes me ayudaron también a revisar todos los contactos que tenía que hacer, tenía que tomar otro vuelo, también tenía la opción también de tomar el tren o el bus, varias opciones que uno puede tomar para llegar a Capadocia. Pero vale la pena. Vale la pena, vale la pena. Ahorita, por épocas de pandemia, tampoco había mucho turista, entonces se podía aprovechar todos los sitios turísticos. Sí, genial. Genial. Finalmente, Jessica, para llegar a Malta, ¿cuál fue el proceso? Nuevamente, ¿qué tuviste que hacer? Sí, no, pues después de que estaba muy triste que se me hubieran acabado esos 14 días de cuarentena en Estambul. ¿Largo tiempo? Sí, no, entonces también la aerolínea y el FADIS acá en Malta exige también la PCR negativa para poder ingresar, entonces también ustedes me dieron el contacto de los laboratorios, fueron hasta el sitio donde yo me estaba hospedando, me tomaron la prueba, ese mismo día en horas de la noche me enviaron los resultados, al día siguiente era el viaje y ya, ya llegué nuevamente al aeropuerto y se tomé la misma ruta, la llegada con un taxi hasta cierto punto, hasta el parque principal donde se toma el bus y de ahí ya llegué al aeropuerto. Igual me realizaron todas las preguntas de migración, los papeles, motivo de viaje y pues otro tema importante que me di cuenta ahí fue que hacia Malta viaja mucho latino, entonces yo empecé a encontrarme con muchos colombianos, ecuatorianos, peruanos, aunque obviamente también habían de otras nacionalidades, me hablé también con un muchacho indio, no, sí, súper genial, entonces me soltaron la PCR y ya el vuelo duró dos horas, son dos horas también de diferencia. Nuevamente volando, una gran experiencia. Sí, una gran experiencia y un dato curioso es que ese fue el día de mis cumpleaños, entonces fue mi mejor regalo. Entonces creo que tuviste no 24 horas de cumpleaños, sino 26 días. 26, sí, porque imagínate que, pues sí, son ocho horas de diferencia de Bogotá a Estambul, pero de aquí son seis horas, entonces sí, eran dos horas de diferencia que sí se me alargó el día. O sea, a 26 era el mejor regalo que pude haber tenido 26 y llegar y encontrarme con ustedes, esa bienvenida que me recogieron, que estuvieron muy atentos, no, increíble, muy contento. No olvides también chequear el anterior video donde hablamos de los 14 días que toca realizar en Turquía o en un país seguro para poder ingresar a lo que es Malta, para poder entrar a estudiar. Bueno, Jessica, y queremos darte las gracias por compartir tu experiencia con nosotros, por también ayudarle a la gente también a saber más información, qué documentación se debe tener para poder viajar, para poder ir a estudiar, para poder hacer turismo, tus experiencias, las cuales viviste en Estambul, las cuales viviste en Capadocha, son muy importantes para nosotros y también para nuestro público, el cual está muy interesado en esos momentos en ver información actualizada sobre viajes, sobre turismo seguro, sobre cómo venir a estudiar acá a Malta. No olvides también suscribirte a nuestro canal, dejar toda tu información, hacer tus preguntas, por si estás interesado en venir a estudiar a Malta, no olvides contactarnos. Así es, muchísimas gracias a ustedes, porque sin ustedes se me hubiesen dificultado más las cosas, yo también como mujer viajando sola en épocas de pandemia, ustedes fueron una bendición. Súper, súper recomendados también, no olviden suscribirse, compartir, seguirlos en sus redes sociales y nos vemos en un siguiente video. Y ahora lo más importante que viene, Jessica, es los regalos que nos traíste, nos traíste, de nuestros familiares que nos enviaron, algunos detallitos, antojos colombianos que no se encuentran aquí en Europa, que son bastante complicados, así que vamos a mirar. Entonces, Arequipe, o también conocido como dulce de leche, es delicioso y muy tradicional en Colombia. Dulce de guayaba, o lo que son bocadillos, café colombiano, dulces coffee de lai, típico de Colombia, a base de café, chocolate sol, achiras o bizcochos de maíz, unos herpos rellenos también de dulce de guayaba y la cola granulada. Gracias. Gracias. Gracias.